Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 249 y vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a todos los que buscamos en el Karate funcional. Es el recorrido, el proceso de abrir esa caja de Pandora que quiere decir romper con viejos paradigmas. Para ayudarme a la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei para el presente. También tengo a un nuevo compañero, Curro Romero, que nos está... Saludos, Curro, ¿de dónde estás? ¿Desde Valencia? No. Desde Cádiz. Desde Cádiz, nos está llegando desde Cádiz y que participó en el curso el sábado pasado, el 19 de octubre. Y Curro llegó a nosotros también a través del podcast, ¿no? O sea, otro buscador que encontró el faro del podcast y se enganchó por ahí. Pero bueno, para nosotros fue un nuevo hito, ¿no, Pepe? El hecho de llegar a ser el segundo encuentro internacional de Karate Funcional, de la YouTube de KenQKai, que es un proyecto que, bueno, ya ahora cumple exactamente un año con el segundo encuentro, y que finalmente empieza a rodar, empieza a afianzarse, empieza a tener un currículum propio, etcétera, etcétera. Hemos estado trabajando intensamente este año para desarrollar todo el programa educativo, ¿no, Pepe? Claro, evidentemente nosotros, lo que decíamos muchas veces, ¿no?, repetimos, reiteramos, ¿no?, dentro del podcast, ¿no?, que hay un lenguaje que no siempre a lo mejor es entendido por las similitudes, pero por cómo lo interpretamos. Sin embargo, cuando se da el curso, bueno, la gente que asiste, pues ve exactamente lo que queremos decir, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso también, lo que tú dices, ¿no?, se ha consolidado, ¿eh? Digamos que la información ha fluido mejor, ha habido más, más fibra también con aquella gente, había también gente que había participado del curso anterior, con lo cual eso también ha facilitado, es decir, siempre a la hora de hacer un proyecto, sobre todo cuando el proyecto es humano, lo más difícil es crear cohesión, crear grupo. Pero una vez que se crean grupos, bueno, pues todos los componentes son de alguna manera transmisores, ¿no? Y eso también ha facilitado que el curso haya fluido y para mí ha sido bastante correcto, ¿no?, en cuanto se ha dado su información, o sea, creo que los objetivos primeros que nos marcamos, primero es consolidarlo, que creo que en el segundo año consolidaron un curso un poco aventurado, pero creo que sí, que ya de hecho hay propuestas para el curso siguiente, de los asistentes, y bueno, a partir de ahí es, como siempre, ¿no?, punto y seguido, nunca el final. Sí, aparte intentamos darle una estructura clásica, ¿no? O sea, trabajamos con la aplicación del CATA a situaciones tácticas reales, y de ahí fuimos al CATA, primero a la realidad y después al CATA, es algo que intentamos tener como base, ¿no?, que el contacto con la realidad sea lo principal en lo que hacemos, por eso nos basamos no en los CATAs de karate, sino del todo del jutsu, ¿no?, en este caso el Aragaki, Niseji, no nos defendemos contra las técnicas de Kihon, no inventamos ataques que encajen en nuestra defensa, aplicamos el CATA a las situaciones de calle, etc., 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 ¿no? O sea, intentamos entrar en el paradigma del cual decimos estar, ¿no? O sea, intentamos tener una práctica que acompañe nuestros conceptos y nuestra filosofía de lo que debería ser el CATA. Y, bueno, en ese menestrajín, una cara nueva que vino al curso fue Curro Romero, que parece el corresponsal de Cádiz, nuestro corresponsal de Cádiz, por suerte no cae en bombas. No, no, me encanta, me encanta el paisaje que tenés detrás. Muchas gracias. Curro, antes, porque creo que es importante para toda la audiencia, fue importante para mí cuando hablé contigo también, o sea, de, bueno, saber quién sos y cómo entraste en el CATA y cómo llegaste hasta donde llegaste, ¿no? Entonces, ¿no te animas a contar un poquito de cuándo empezaste el CATA y por qué CATA y hasta dónde llegaste en el CATA tradicional? Claro, pues yo empecé el CATA con 10 años. Vivía en un pueblo pequeño de Málaga y la oferta de artes marciales tampoco era demasiado extensa. Así que entre las pocas cosas que había estaba el CATA de Shotokan y mi padre me apuntó. Así que empecé con 10 añitos a entrenar en unas condiciones que hoy en día la gente no admitiría. Con creo que todos los que tenemos ya unos años las hemos vivido, como suelos de losa, techos pajitos, de verdad, nada de colchonetas o como muchas algunas que estuviera mohosa. Y después de eso, que estuve unos cuantos, unos pocos años, que ahora fueron dos o tres, ya he hecho otras temáticas, he hecho jutsu, he hecho tai chi, un poco de boxeo, esgrima antigua occidental del siglo XVII, eso sí he hecho bastante. No, digo, mira, qué interesante. Sí, ya hablaré de ello, porque tiene mucha relación con el carte funcional. Aquí hay esgrima antigua. Claro, esa es. ¿Tú la has hecho aquí en Sevilla? No, la hacía en Albacete. Ah, bien. Sí, sí. Sí, aquí hay dos sitios donde se hace, Grima, y la verdad que es muy, muy interesante. También he hecho Hapkido, eso se fueron bastantes años, y bueno, pues he ido cambiando conforme mi vida se ha ido modificando, he entrenado también solo un tiempo, y por último retomé el carte, ya con 40 años, porque era una cosa con la que empecé a entrenar, me gustaba mucho, y había algo dentro de mí que me llamaba, porque lo sentía como algo mío, como si hubiera algo dentro de mí que solamente pudiera expresar con el carte, y el carte es Shotokan además, así que empecé a entrenar otra vez de cinturón blanco, hasta conseguir el primer dan, hace muy poco, lo conseguí en julio de este año, y ya desde ahí fue cuando se conocía a vosotros, y he decidido iniciar otro camino diferente para explorar el karate, a ver hace tiempo, y la verdad es que ha sido un cambio muy duro, pero yo estoy muy contento por el momento. ¿Cómo nos conociste? Pues os conocí curiosamente porque yo quería crear mi propio podcast de karate. Mira, qué buena idea. Quería hacer un podcast sobre la historia del karate, y es que yo ya cerca de Cinturón Negro me dediqué a leer, que ha sido lo que realmente me ha dado la capacidad crítica para descubrir que es lo que estaba realmente haciendo, y me interesaba tanto el tema que quería crear mi propio podcast, y bueno, pues lo primero que hace es averiguar qué están haciendo otras personas para no pisarse o para coger ideas, y así fue como llegué hasta vuestro podcast. Al principio lo escuché, y como vi que Jorge tenía ese acento, digo, bueno, pues esto será un podcast supongo que del sur de América, intenté tratar esa parte, así que me puse uno por casualidad, y lo tuve que apagar de repente porque estaba que a mí muy enfadado. Digo, ¿esto qué es? Digo, ¿esto qué es? ¿pero esto de qué va? Yo creí que era, creo que puse uno de, no sé si era de Itosu o algo, no me acuerdo. Yo estaba mirando la lista de episodios, y conforme veía los títulos, digo, ¿esto qué es? No entendía nada, estaba como completamente confundido. Y así fue como os conocí, os conocí por pura casualidad. Y bueno, que muy contento, ¿eh? ¿Qué era lo que te molestaba justamente el episodio de Itosu? ¿Era porque estábamos hablando fuera del mito o fuera de la mitología? La cosa exactamente, fuera de mitología. Yo había, empezaba a leer libros sobre karate, porque por lo general la gente que entrenaba, que entrenaba, no es mucho de leer cosas. A yo no le gusta leer, investigar, le gusta entrenar, que todo el mundo va por motivos diferentes, pero yo caigo, el primer libro que cogí fue uno de James James, que se llama Una historia honesta de Icardation Tocan, que está en inglés nada más, un libro bastante bueno, que viene de un blog, y de ahí fui leyendo más cosas, me compré más libros, leí sobre Itosu, yo no tenía ni idea de quién era Itosu, evidentemente, y ya lo puse en vuestro podcast. Y era la crítica, es que eso es el punto de inflexión, es Itosu, el punto de inflexión. Entonces, ahí fue cuando a mí se me empezaron a romper los esquemas, porque me estaba dando cuenta, estaba empezando a tomar conciencia de que lo que yo estaba haciendo era karte, pero karte do. También está muy bien, no quiero que me maripete la audiencia, pero el karte do, a muchas personas le viene de maravilla. Y era esa crítica al karte do, a lo que se ha llevado el karte hoy en día, lo que a mí me estaba molestando muchísimo. Porque claro, uno no reflexiona profundamente sobre lo que está entrenando y tiende a creer que lo que hace le abre las puertas a otras cosas, como a la defensa personal, o por ejemplo, que está haciendo algo puramente tradicional, que siempre fue así. Nada más lejos de la realidad. Las cosas han cambiado muchísimo. Entonces esto, claro, yo lo digo ahora tranquilamente, pero como os podéis imaginar, el enfado fue monumental. Y ahora, grudamente, que yo hubo un punto en el que estaba insultando en voz alta al altavoz. O sea, estaba puesto vuestro podcast, y yo como si fuera una persona mayor que ve a un político en la televisión y le dice ladrón, desgraciado. Yo estaba, no voy a decir nada aquí, ninguna palabra mansonante, pero estaba diciendo que os den, o que no tenéis ni idea, pero voy a ir con cosas más fuertes, ¿vale? Y apagaba el podcast y me iba. Y lo escuchaban de tres días. Y me iba enfadadísimo. Claro, yo me enfrentaba a lo que no me gusta, además soy psicólogo, ya me vale. Así que me lo voy a poner. Y cuando escuchaba algo, yo creo que esto que estoy diciendo, la audiencia se va a sentir muy identificado con ello, porque rebominaba cosas. O sea, escuchaba algo y digo, espera, espera, espera. ¿Qué ha dicho este hombre? No me lo puedo creer. Daba marcha atrás y lo escuchaba otra vez. Intentaba procesarlo, pero eran como mazazos rompiendo una idea preconcibida dentro de mí, y eso era súper doloroso. Y además, toda la incredulidad que tenía sobre el asunto del que estabais hablando, hasta que yo llegué a un punto en el que tuve que probarlo, que buscar yo las pruebas. Porque una cosa es que los otros digáis, otra cosa es atreverse a probar las cosas. Y el momento increíble fue cuando me fui a un saco. Yo hago quijón, yo vengo de lo que es de mucha gente, de quijón, katakumite, que está muy bien, insisto. Siempre que sepa lo que estás haciendo, y a ti eso te venga bien, está de maravilla. Ahora, golpear al aire es una cosa muy diferente a golpearle a un saco. Yo recuerdo ese episodio en el Evangelio del Karate, en el que decíais que no tiene nada que ver golpearle al aire con golpearle a un saco, pero nada. Era como intentar nadar en una silla, en el suelo, y después tirarse al agua. Y cuando yo aprendí el primer golpe, al saco, vi que el saco no se movió. Y encima me hizo daño, digo, aquí algo va mal. Aquí algo va mal. Fue un momento como, ¿cuál? ¿Esto qué es? Y claro, ahí me di cuenta de que había que plantearse las cosas de otra manera. Y entonces ya empezó el proceso crítico sobre lo que estaba haciendo. Pero vamos, ha sido, yo lo he encontrado muy tranquilo, pero yo lo he pasado bastante mal. Y no quiero que esto suponga una crítica al Karate que se hace. Yo creo que es un Karate de Yika, o sea, un Karate de AJK, un Karate muy estandarizado, que está muy asentado, y que el que lo haga y sabe lo que está haciendo, que está de maravilla, de verdad. Que es un Karate que viene muy bien. El Karate, espiritualmente y mentalmente, es magnífico. Yo, de hecho, estuve en un proceso muy malo hace unos años porque entré en una depresión, porque descubrí que era infértil. Y el Karate me ayudó a mí a superar esa barrera. El Karate, el entrenamiento, la compañía, la idea de superarse a sí mismo, de aguantar las dificultades, eso está dentro del Karate. Karate que pusieron en Japón para muchos motivos ideológicos, políticos, también espirituales. Eso está de maravilla. Claro, uno puede ir por otros motivos, y yo quería ir por otra cosa. Lamento escuchar lo que me decís. No, 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 no. La experiencia. Pero cuando te escucho hablar, veo que hay varios elementos que me parece que son... Es importante resaltar, ¿no? Por ejemplo, el hecho que estás... Me estás hablando como un proceso de deconstrucción personal, como que estás desconstruyendo una parte de tu identidad para crear una nueva, ¿no? Y eso, por eso es tan doloroso ese proceso. Es muy doloroso, muy, muy doloroso. Es terrible. Además, que cada vez que buscaba pruebas para afirmar lo que yo era de con Karate, con el Karate, con el Karate 2, pues las pruebas que iban saliendo me iban diciendo lo contrario. Me puse a ver cientos, literalmente cientos, de vídeos en YouTube de peleas callejeras. Algo que recomiendo a todo el mundo que lo está escuchando. Si me está escuchando a alguien que está en mi situación de hace unos meses, en la cual niega todo lo que estamos diciendo, que se ponga en YouTube Street Fight 2024 y se ponga a ver vídeos. Y no va a haber ni un solo Oitsuki Chudan, no va a haber ni un solo Uchiuke, ni un solo Shokouke, no va a haber nada de eso. Lo que va a haber son golpes circulares a la mandíbula, gente que te tira al suelo, gente que... que sabe un poco de moedado, de keyboxing y te pega a low kicks. Y claro, eso, pues, no es lo que hace mucha gente en los doyos. Que es verdad que tú aprendes conexiones, aprendes a tener los reflejos, pero no es lo mismo que está viendo en la calle. Bueno, pues... El problema que nosotros hemos detectado era porque, de alguna manera, tú hiciste un autoanálisis, que además seguramente eres experto, sino que la gente pensaba que nosotros atacábamos el karate. Y claro, atacar karate incluía, además, atacar a los maestros, les faltábamos al respeto, no podíamos decir nada. Y nosotros lo que pretendíamos era todo lo contrario. Es decir, el karate es más grande que todo eso y lo que queremos es dignificarlo. Pero, bueno, había una resistencia casi siempre injustificada porque, como tú bien dices, solo tienes que probarlo para ver si funciona o no funciona. No hace falta ni que nos hagas caso. Y entonces, bueno, digamos, esa hacía nuestra batalla. Afortunadamente, con todo lo que hemos ido construyendo, pues, digamos que hay mucha gente que ha cedido porque lo que decimos, no solo lo decimos nosotros, ya lo decían los maestros, como tú nos comentaste en el curso, cuando dijiste, cuando tú has hecho algo, José, resulta que ahora me acuerdo que yo lo leí de Funakoshi o que yo lo leí de Masumura, que yo lo leí, ¿no? Y yo te decía, claro, es que nosotros no estamos inventando la realidad. Si acaso la analizamos, ¿no? es otra cosa, muy diferente. Claro. Y además, es verdad que les libros, Funakoshi, por ejemplo, hace un karate, o hacía un karate, no tiene nada que ver con lo que se hace ahora, y decía cosas como que no existen los estilos. El karate es muy grande. Eso de compartimentarlo y ver que tu karate, creer que tu karate es mejor que otro karate, que otro estilo, o que otro es más feo, eso es que nunca se dijo. Y Nakayama después te lo dice claramente, y hablamos de esto en el encuentro internacional, que Nakayama te lo dice claramente. Dice, vamos, el karate no es solamente de fuerza personal, eso es una parte, y nosotros queremos hacer la parte deportiva y lo que hay ahora, pero no se falta respeto a nadie. Ese es un argumento que me gustaría en entrarle, en meterle de diente dentro de un ratito, el argumento de las partes del karate, ¿no? Pero me gustaría también hablar de dos cosas. Primero, hoy hablaste de la lectura como catalizador de tu capacidad mente crítica. Y te observé en el encuentro, te observé porque hiciste algo que muy poca gente hace. Yo lo hacía en su momento, lo hacía porque mi sensei me había dicho que lo debía hacer, no era parte de mi cultura de karate original, pero fue algo que después se transformó en algo natural para mí hacer, y hacía tiempo que no lo veía, te vi tomar apuntes, constantemente, parar y tomar apuntes, parar y tomar apuntes. No sé, teñas hojas y hojas y hojas de apuntes. Y apunto a la... porque es una de las malas costumbres que tenemos en el karate. En el karate le prestamos servicio de boca a todos, ¿no? los mismos que colgamos la fotito de que fue una cosa sensei, después vamos a hacer más competencias, sabiendo, bien sabiendo que sensei estaba en contra de las competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un principio del budo que es el bumbu riodo, ¿no? La unificación entre el sable y la pluma, ¿no? Y tú has hecho varias veces hincapié aquí a que a tu camino pasa por primero por comprender, juntar información, comprender y después contrarrestar empíricamente. Así que primero hay que tener la pluma para después poder manejar el sable. Y también dijiste algo que me llamó mucho la atención, que dijiste hay mucha gente que entre no leen. Exactamente. No leen. No leen ellos. Bueno, que también está bien porque uno puede ir al caráter. Yo cuando este podcast, bueno, vuestro podcast lo he difundido dentro de la gente de mi dojo porque lo escucharon algunas personas que crean que pueden ser receptivas y ellos decían que venían al caráter por otros motivos, que venían porque, no sé, para estar en forma o que les gustaba simplemente, pero eso de leer, aunque se les ha puesto por delante los libros, o yo siempre los he llevado a los entrenamientos, la gente los ha visto con curiosidad, pero no lo han visto como una parte que yo creo que es fundamental. Es decir, debes investigar lo que estás haciendo y debes informarte sobre cómo ha llegado tu estilo hasta aquí. Es una cosa que pasa, por ejemplo, en la facultad que siempre hay una asignatura que es historia de psicología, historia de la educación, historia del derecho, que la gente ve como una pesadilla, pero en realidad es totalmente fundamental. Porque uno debe comprender cómo se ha llegado a este punto y la gente no lo ve como algo necesario, imprescindible. Lo de tomar apuntes es algo también muy importante porque es que es imposible recordar todas las cosas que ocurren en una clase. A final, tengo tiempo para apuntar después de clase, que lo hago yo después de clase, un par de cosas, pero en el curso, como tenía tiempo, había tiempos muertos, apuntaba mucho porque había muchas cosas que me interesaban. Después las repasaba en mi casa y me acordaba de esto. Son cosas tan nuevos que es imprescindible apuntarlos. Yo creo que el karate debe ser algo que tiene que trabajarse también como un estudio cualquiera, como un estudio más, como una carrera más, como una formación. Pero en el karate hay un problema añadido que la gente que lee no sé en gran medida, no he hecho una estadística de cuántos porcentajes, pero sí lo más cercano que yo conozco suele leer cosas de su estilo, no le interesa para nada a otro. Hay muchos dogmatismos también en lo que se lee. Es como, imagínate, alguien que es religioso tiene una religión determinada y solo lee de su religión y entonces no busca la verdad. Incluso por contraste, a veces no es necesario que uno abandone lo que sabe, pero bueno, digamos, para recopilar información que le sea útil a lo que hace. Y eso me lo he encontrado yo. También hay verdad que hay problemas que de libros en español no hay demasiado. Entonces, bueno, si no tienes curiosidad y buscas en otros idiomas y te hace el esfuerzo de traducir, pues bueno, digamos que vas acotando tú mismo. A mí me pasa lo mismo, yo conozco montones de karateka, que son magníficos, karateka, que podrían ser mucho mejores si leyera. Curro, ¿te animás a proteger un poquito el micrófono con la mano? Por el viento. Ahí va. Muchas gracias. Jorge, disculpa. No, no, no. O sea, es mejor que se pueda. A mí el tema de leer, yo tengo un gran problema con el karate, es que yo odio entrenar. Yo soy lo más vago que hay. No me pidas hacer una flexión, una lagartija, correr, nada. No me gusta nada. Pero amo el karate. Entonces, para mí la lectura, aparte de darme comprensión, etcétera, etcétera, me da sentido de pertenencia. Siento que pertenezco a una corriente, a una cadena, soy un eslabón en una cadena. Entonces, todo lo que yo ponga en esa cadena me sirve. O sea que si al sentirme parte de eso, todo lo que yo pueda integrar ahí, no me cuesta. Entonces, si pongo, en ese contexto pongo correr, corro sin problema. Flexiones, flexiones sin problema. O sea que la lectura me apunta a mi lugar en la historia, no por ser, digo, a mi diminutísimo lugar en la historia, pero me deja permitirme verme en un contexto más grande. y eso me da mucha ilusión, sentir que pertenezco a algo más grande que yo, este movimiento del karate. Ahora, ¿leíste el libro de Joe Swift sobre Anku Itosu? No, tengo en cola de lectura. Tengo muchas cosas que leer. te lo recomiendo mucho porque es alguien que ha entrenado karate durante mucho, mucho, mucho tiempo, vive en Okinawa, es occidental y tiene acceso, tuvo acceso a muchos de los grandes maestros, o sea, que viene de la boca del caballo, como se diría en inglés. Ahora, me gustaría hablarles un poquito de eso de las partes del karate, después hablamos más en concreto del curso, pero, porque, para mí hay una contradicción que se intenta perpetuar, o sea, como de que el karate tiene partes y que ahora me enfoco más en esta que en la otra, como que fueran partes compatibles entre sí y yo vivo que mi experiencia es que no son compatibles, si sos un gran maestro en un área es en detrimento de otras cosas, no podés ser un gran deportista, un gran alguien que hace cata a nivel de élite deportivo y después ser un gran artista marcial, son dos sets de capacidades, de habilidades diferentes y en muchos casos opuestas, ¿no? Y como tú muy bien decías, si sabes lo que haces y qué es lo que quieres hacer, está perfecto, el problema es que te vendan gato por liebre, como decimos en Uruguay, ¿no? Que te creas que estás haciendo una cosa y estás haciendo otra. Bueno, nos conociste en el podcast, nos odiaste, saliste a buscar pruebas para refutarnos y resulta que las pruebas que encontrabas eran las mismas que habíamos encontrado nosotros, o sea, que terminabas en las mismas conclusiones. pero de ahí a dar el paso y anotarse el curso es largo. Es un paso largo, sí. Es un paso, además tiene que verlo con mis propios ojos. Yo escuché un montón de podcasts vuestros, pero tenía que ir allí a ver cómo se hacía la ingeniería inversa o ver cómo era un CAT aplicado funcionalmente, porque claro, nunca hay en internet hay montones, eso lo habéis dicho muchas veces vosotros, pero ya una vez que lo vi me di cuenta de que tenía que salir completamente de mi zona de confort y tenía que atreverme, así que ya lo que me restaba era ya que vosotros me habías dado el trampolín saltar y ver qué hay más allá. Ya me despedí de mi dojo y le dije la verdad que quería investigar el karate, ver todas las ramificaciones y por eso lo he dejado y ahora estoy como dice Jorge, ahora soy autónomo en mi entrenamiento, soy responsable en mi entrenamiento y es un paso muy largo, es un paso largo muy difícil, muy muy difícil. Yo lo he hecho con ilusión pero también me he sentido como si estuviera haciendo algo malo, como no sé. Es algo complicado yo creo que mucha gente me está escuchando desidentificado o se planteó como yo seguir y no ver qué hay más allá de la puerta del dojo pero es que es necesario. Yo no me dojo me he ido pero no me voy a ir siempre evidentemente yo volveré y quiero volver y compartir todo lo que he aprendido pero eso es una decisión muy difícil, muy difícil. Uno se acostumbra con mucha facilidad porque es normal al calor de los amigos, de los compañeros haber pasado todas las cosas que han pasado a tener una regularidad de lunes, miércoles y viernes a quedar para hacer otras cosas, a hablar entre los descansos y ahora todo eso pues lo he tenido que dejar de un lado durante un tiempo para atreverme a investigar y a saber más, a saber más y por haberme quedado ahí tranquilamente donde estaba entrenando pero tengo como mi propio sensei al cual agradezco enormemente que me haya apoyado en esto porque él me confesó que en su época también tuvo la misma inquietud y que debía seguir ese camino así que yo espero compartir esto con la gente durante tantos años pero estás diciendo de forma implícita claramente que bueno que en aquel karate que se da por hecho de que eso es karate es lo que decimos nosotros por cierto todos los podcast no encuentran las herramientas que te lleven a lo que buscas desde ese aspecto y entonces tienes que buscar fuera a mí a Jorge le pasó lo mismo eso es la parte que da un poco de pena porque uno quiere quiere nacer y quiere morir en su dojo cuando se apunta uno no se apunta y bueno como dices se crean vínculos que te das cuenta que al final los vínculos realmente son ficticios dentro del mundo del karate como lo son en la vida es decir ayudan siempre y cuando te alinean una forma de pensar o una forma de actuar y claro resulta y eso es lo duro que para investigar un karate más profundo tenga que salir uno de aquello a todos nos ha pasado lo mismo de alguna manera porque no se facilita faltan herramientas porque bueno al fin y al cabo cada los sensei bueno pues tienen también sus limitaciones y tienen su búsqueda personal y no tiene por qué coincidir con la nuestra y a veces pues pasa eso que que no coincide y hay que romper de alguna manera porque si no es que te quedas ahí toda la vida y lo peor es ceder lo peor que puede hacer alguien que ha encontrado una luz es apagarla ya luego le puede pasar bueno el gran tema es que mucha gente apaga la luz inmediatamente porque lo que ve le asusta pero por ejemplo una de las cosas que te escucho decir ahí y que me parece que es una de las cosas que al principio asusta más es el hecho de de romper estas jerarquías que hay en el karate donde se hay un verticalismo muy grande y este y de repente es tener que tomar responsabilidad propia ¿no? sobre ya no hay un sensei por arriba tuyo no hay uno que tiene quinto dano noveno dano lo que sea marcando el camino que tú ciegamente debes seguir ¿no? ahora tienes que tomar responsabilidad por cada paso que das este y da miedo y hay que tomarlo con mucha responsabilidad ¿no? ¿no te fue difícil romper ese tipo ese pensamiento? hombre se fue muy complicado la verdad que bastante para que no venga para que no venga para que no venga voy a mentir sobre todo porque cuando te lo dan todo como dijiste todo masticado es mucho más fácil además uno confía en lo que en lo que le están dando y la verdad que lo que están dando te lo dan de corazón es decir porque creen realmente en ello creen que lo que están dando es algo que es lo válido y es válido en su contexto como hemos dicho antes pero también es cierto que el karate ha llegado a un punto creo yo en el que está tan estandarizado que las cosas se hacen de alguna forma siento yo por inercia y el sentido crítico está ahí pero uno prefiere continuar con lo que está haciendo porque se ha llevado hace mucho tiempo porque está sancionado por estancias superiores en las que confías y en las que en las que estás creyendo y voy a decir nombres famosos por ejemplo Naka suya Naka Naka sensei de Sotokan que igual de otros no lo conocen claro es una institución y ese hombre cuando dice algo pues todo el mundo le parece bien y a mí no me le parecía bien a mí no hay muchas cosas de Naka que no yo evidentemente no tengo nada que hacer contra ese hombre porque la habilidad de Naka en sí está por encima de cualquier cuestión de cualquier pregunta pero había cosas que él hacía y digo yo no estoy de acuerdo con lo que hace ese hombre me sentía mal por dentro y eso romper en parte la verticalidad es decir yo estoy viendo algo y críticamente pienso que eso o no es así o no es una cosa que me encaje y después cuando me voy investigando pues yo sé que esto que estoy diciendo a mucha gente le va a molestar un montón pero es como lo siento y como lo he demostrado y cosas que uno al final investiga por sí mismo y ve que pues que no funcionan como no funcionan como cree uno que deberían funcionar y esa verticalidad es muy complicada romperla sobre todo el tema de de salir y estar tú solo yo voy a poner un ejemplo concreto de lo que estoy hablando para que no parezcan cosas vagas es que lo primero que he hecho es comprarme un saco un saco de berlast yo creo porque tenía que tener una alternativa frente a lo de Quijón, Cata, Kumite entonces me inventé la misma bro he cogido mi libreta he puesto a escribir y yo creo que frente a Quijón, Cata y Kumite creo que debería haber Bunkai, Makikwara y Kaki por ejemplo como conceptos amplios es decir debería haber un análisis de los Katas como referencia debería haber golpearle algo físico y debería haber un contacto con compañeros claro ya esto es una cosa que quizá dentro de un tiempo cambie pero ahora como has dicho debo responsabilizarme de el propio entrenamiento y es complicado porque está todo montado de una manera que es muy fácil dejarse llevar por la corriente el mainstream la corriente principal del karate y sabéis muy bien de lo que estoy hablando los dos no, sí por supuesto ahora no recuerdo el nombre ¿recuerdas? ¿has escuchado hablar del Bruce Lee coreano? ¿el Bruce Lee coreano? este que hace el el sistema que es el sistema ruso pero que pero que es coreano no sé si lo has visto no, no, no lo has visto no lo has visto bueno, es una persona que hace tiene super explosiva pues tiene videos donde peleando contra 3, 4 personas a la vez donde vienen ellos vienen con cascos de motocicleta y él les arranca a los vigiles de un solo golpe pam, 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 pam muy flashy muy 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 rápido muy vertical y después se le ocurrió la mala idea de ir a pelear contra Manny Pacquiao de todos los boxeadores que se le eligió que decidió elegir para ir a pelear eligió pelear con Manny Pacquiao yo creo que yo prefiero pelear con Mike Tyson y no con Manny Pacquiao este el hombre más rápido más bueno un monstruo un monstruo histórico pero así un monstruo peso súper pesado en la historia del boxeo filipino flaquito y chiquito pero es una máquina una máquina una máquina una máquina y todo esto que este hombre ha mostrado en el youtube durante años y años y años se esfumó la rapidez no era tan rápida la los golpes no eran tan fuertes tanto que digo Manny Pacquiao se lo comió en dos pasitos y digo y por qué digo todo esto digo esto porque nuestro ojo está entrenado cuando vemos lo que no digo que Naka Sensei no sea no tenga habilidad lo que digo es que lo que muestra en youtube encaja dentro del paradigma de la rapidez de arrancar rápido de terminar rápido de los los movimientos duros de cadera etcétera etcétera ese tipo de cosas que en el paradigma antiguo nosotros veíamos como bueno pero que en realidad no tienen una corrección vital con la funcionalidad y bueno que terminan en el último caso terminan terminan mal pero también me gustó que hablabas de en dos momentos distintos del podcast has hablado de de la inercia que uno hace las cosas por inercia y al principio hablabas que es necesario saber cómo se ha llegado al lugar y justamente porque la inercia aparece cuando no tenés una conexión con el pasado no sabes cómo llegaste ahí este y es una lástima porque si conociéramos la verdadera historia de nuestro arte podríamos comprender a nuestros maestros mucho más y los podríamos comprender de una forma menos ortodoxa este justamente ayer estaba hablando con un truco de la teca donde hablábamos de que los los maestros habían cambiado de opinión en un momento de su vida habían dicho A y en otro momento de su vida habían dicho B y que nosotros tomábamos de forma ortodoxa lo que habían dicho y decíamos que A era correcto y B era correcto lo cual nos ponía en grandes problemas porque A era lo opuesto de B y hay que hay que hay que dejar de lado la univocalidad de los maestros y del karate porque uno lee y unos dicen algo y otros dicen lo opuesto al mismo tiempo o sea creo que eso es lo que motiva la necesidad de la responsabilidad personal hacia el karate no hay nadie en este planeta más allá de tú que pueda tomar responsabilidad por el karate y si todos lo tomamos así no creo que sea imposible el resurgimiento el renacimiento de un karate efectivo que se desprenda de 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 estos paradigmas que lo han alejado de una efectividad digo no sé estaba planeando no se lo planteaba Pepe todavía pero estaba planeando hacer un episodio sobre el bullshido ¿saben lo que es el bullshido? si esa palabra la he usado yo mucho y el karate ocupa gran parte de 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 las discusiones y de de las propuestas de bullshido que hay ¿no? este y bueno me me interesaría contrarrestar lo que pasa en el karate con lo que se opina dentro del bullshido para bullshido viene de la palabra bullshit do ¿no? este que se podría traducir como no sé algo malo irrelevante algo que no es verdad o algo que es fake ¿no? este y se está poniendo de forma creciente al karate dentro de esa categoría y bueno estaría interesante explorar el porqué de que se ve el karate dentro de esa categoría ¿no? y por suerte tenemos hay un movimiento de gente que tira para el otro lado ¿no? de de proporcionar el karate de volver a dar las armas para poder aplicar su técnica y ser realmente real y eficaz ¿no Pepe? claro es que el problema del karate es que se ha estandarizado la eficacia da igual da igual que el haga se supone que es eficaz por ejemplo el quijón que el haga un niño que el haga un adulto que el haga una persona más floja más grande más chica más gruesa lo que sea ¿no? cosa que no pasa en los sistemas de lucha por ejemplo que al final cada uno tiene su estilo ¿por qué? porque lo importante es la función no no es no es la forma entonces todo puede ser eficaz siempre y cuando el el sistema que hacen llegue a personalizarlo jamás por imitación un un sistema de contacto es eficaz por imitación de otro si no todos seríamos imitaríamos a Tyson y seríamos maravillosos ¿no? entonces eso pasa en el karate y luego la persona ha dejado de ser importante dentro del karate ha pasado en un segundo lugar lo importante es el mensaje que se transmite ¿no? avalado o mejor dicho escondido bajo una tradición una filosofía unos estándares de comportamiento etcétera etcétera y todo eso como dice Jorge la palabra que he usado ha falseado tanto la realidad que 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 digamos no es que haya falseado la realidad es que no sé si queriendo o sin querer por propia inercia por usar la palabra que estábamos trabajando eh eh se ha acabado confundiendo la lo falso de lo verdadero ¿no? o sea el karate es un fate eh es una proporción de un 90% y solo ese 10% que todavía somos pocos quizás menos incluso somos los que vemos que hay ahí cierta falsedad y queremos recuperar aquello que ha perdido y que no y que los demás no tienen derecho a usar eh algo que no existe que 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 es otro contexto marcial ni siquiera marcial sino que es otro contexto de estudio como si fuera el único contexto el único concepto que hay dentro del mundo del arte marcial ¿no? del karate en este caso si el tema es que es duro decir que el karate es fake ¿no? o sea no creo que el karate haya terminado donde está de forma consciente creo que ha sido un proceso de generaciones y que bueno que ha culminado generaciones que han sido manejadas por la inercia esa inercia a la que apuntaba Curro y que ha terminado donde una mano no sabe lo que hace la otra y y yo sé que esto suena muy 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 raro y me imagino que en tu cabeza también Curro que tenés no tenés no hace tanto tiempo que estabas en esa mentalidad debe sonar muy raro lo que decimos cuando hablamos sobre el karate porque dentro de ese mundo todo concuerda lo que pasa es que no no hay un contraste con la realidad sino que es una pseudo realidad ¿qué decías? bueno que sí que sí que es lo que siempre decís vosotros dos que tiene sentido dentro de su contexto pero pleno sentido todo lo que se hace ahora otra cosa es lo que el juez es como el cao o el daño real y golpear un saco que son cosas objetivas mira si se me permite antes que se me olvide porque ya sabemos que está vi un vídeo que he dejado de subir vídeos que veo así porque bueno al final no merece la pena porque si no sirve para despertar es como decir si lo que dice no sirve mejor que te calla pues estoy igual donde se ve un maestro con cierto grado y de cierto estatus dentro de una escuela ¿vale? donde está rodeado de gente que hacen voz que están con el voz y entonces Jorge conoce Wanchu y tú conoces MP ¿no? Carlos MP tiene los movimientos estos de mano hacia arriba que son como Tayshon ¿no? pues la primera una de las aplicaciones que sale es que el otro le ataca con el voz y este con el Tayshon hacia arriba le frena el voz luego agarra agarra con la otra mano y lo proyecta ¿no? entonces ahí hay dos cuestiones una es una falta de la realidad es decir una mentira absoluta de cómo se aplica esa técnica y otra es el peor que hace que el otro también falsee lo que sería un movimiento natural de Boca no deja de ser un palazo como yo le llame Boyuzu para que encaje en esa realidad inventada egoístamente porque esos maestros no tener conocimiento suficiente sobre ese trata se inventa una realidad paralela y falsean no solo falsean lo que hacen sino que hacen que todos los demás falseen esta realidad y lo digo así claro porque así lo veo y entonces claro ¿qué ocurre? que en el momento que tú quieres introducir algo de coherencia realidad o etcétera etcétera pues hay un gran rechazo porque todos han aceptado ese juego el mensaje es lo importante la persona da igual lo que piense lo que importante es lo que nosotros hacemos y lo que se va a vender al exterior y lo que la gente compra de hecho la gente lo compra eso porque nosotros hemos hecho experimentos sociales nos Jorge subiendo vídeos muy útiles que han tenido 20 visitas y subiendo auténticas barbaridades que han tenido miles no solo de visitas sino además de opiniones venga ya sí el efecto Lady Gaga pero es increíble la mediocridad atrae no sé por qué no sé por qué Curro contame qué viste de nuevo en lo que hicimos el sábado pasado en relación a la que acostumbras a hacer tú en tu dollo qué es lo que hay qué novedad hay qué cosas se hacen distintas hombre para empezar la manera de aprender los katas lo que llamáis ingeniería inversa eso para mí era totalmente nuevo es decir empezar por la aplicación y después aprender el movimiento eso me parece lo más lógico del mundo porque uno tiende a repetir por lo menos lo que yo estaba haciendo a copiar los movimientos y con el tiempo quizás llegue a preguntar para qué sirven uno se puede imaginar una parada un bloqueo una patada cosas evidentes pero ese sistema de trabajo es muy diferente de cómo se trabajan los doyos además que yo siempre hablo mucho del punto de inflexión de Itosu que consiguió llevarle carta a las escuelas y hacer un carta para que puedas enseñar al mismo tiempo a 100 personas que es lo que suelo hacer en los encuentros de carta o en las propias clases cuando hay más de 5 o más de 6 después de la anfila hacer que hijo hacer lo mismo y viene muy bien para llevar ese número de cartotecas pero lo que hicisteis vosotros que fue coger éramos 20 o 30 ¿cuántos éramos? éramos 30 personas ¿no? no me acuerdo 20 algo sí era más que una clase normal lo que yo estoy acostumbrado que si ya estáis primero en la aplicación o sea ¿para qué sirve esto? y ahora vamos a ver en qué parte de carta está y después vamos a ir uno por uno de vosotros de la forma más personalizada posible dentro del número de personas que sois para resolver vuestras dudas o para que podáis lo más importante creo yo para que podáis interiorizar y adaptar eso a vuestro karate que es un camino que se hace al revés en los gollos que bueno que está bien para cuando tienes un montón de personas nosotros hemos estado en encuentro de carte que ha habido en el que ha habido 500 bueno 500 no 200 personas 300 y están todos haciendo oisuki en líneas perfectas hasta no sé hasta llegar al 100 o a los 200 y eso es una forma muy diferente y también otra cosa es la explicación de conceptos es un bombardeo de conceptos porque es de lo que va el carde en realidad creo yo es entender lo que estás haciendo la idea principal y después aplicarla y claro eso conlleva un esfuerzo mental y apuntar mucho recuerdo una frase que dijo Jorge acerca de tormenta de energía hay que ganar hay que sobrevivir hay que vencer la tormenta de energía y eso me llamó mucha atención porque es una cosa muy visual otra cosa que estaba diciendo José era sobre las manos están vivas las manos están vivas las manos están cerradas hacen cosas y yo estaba apuntando y dijo en un momento él dice los maestros también arañaban y digo ¿cómo que arañaban? y sí, sí arañaban y yo apunté a arañarlos en mi libreta pero estaba sorprendido porque sé que hay diferentes posiciones yo vengo de un mundo en el que los libros de Nakayama son una especie de biblia lo veo bien para quien le guste ese tipo de karate pero ahí te pone te estás poniendo todo tipo de golpes posibles con las manos pero no explica creo yo desde mi punto de vista yo insisto que es una más que un primer dan y las experiencias que tengo son más en mi experiencia no explica conceptos como que las manos están vivas que tienen muchas más funciones que deben adaptarse a la situación así que eso a mí me suprimió muchísimo la metodología que utilizaste eso fue lo que me ha sorprendido todo bueno qué suerte que te sirvió realmente aparte yo costumbo agradecer a los alumnos porque digo gracias porque administras la información que te doy de una forma coherente porque muchas veces uno da este tipo de cosas si le pasan por arriba la gente no 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 a interiorizar este tipo de cosas que pueden ser pueden ser intimidantes o sea la gente puede aceptar determinada cantidad de información y después se cierra ¿no? y nosotros con Pepe en el afán de que se lleven lo más posible para tener con qué trabajar el resto del año seguimos metiéndole 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 este bueno me alegro de que que no fue el caso contigo de que no te no te saturamos la información y bueno ahora digo la idea es dar más pasos sacar el dojo en línea cuestión que la gente pueda entrar por ahí y tener acceso a este tipo de información y seguir buscando seguir digo intentar sistematizar esto que estamos haciendo es un gran trabajo de de descubrimiento me siento como un arqueólogo no sé vos Pepe este yo yo soy además un arqueólogo en Sevilla que no puede escarbar nada en el momento que escarbar tú te encuentras algo y vuelvas a encontrar y vuelvas a encontrar mi herramienta como pasea Jorge son las catas y cada vez que usamos el instrumento de cata aparece nuevos conceptos y aparece nueva fórmula y aparece no es como se han sentido de a las luces y ya simplemente es ir paseando y localizar los otros también es verdad que la comprensión de lo que buscamos ahora es mayor tenemos más información tenemos más recursos tenemos más confianza en lo que hacemos porque vemos el resultado entonces todo eso se suma y por supuesto las ganas de siempre de aprender nosotros estamos hemos encontrado la primera piedra de todo esto pero ha sido suficiente como para abrir nuevos caminos yo me sorprendo todavía me sorprendo cuando descubro cosas que yo tenía que saber ya quiero decir es como siendo si a esta altura todavía no lo había visto tenemos un problema entonces tenemos que acelerar el proceso de aprendizaje de ahí esas metodologías de ahí ese estudio constante de qué términos utilizar para no confundir para no igualarnos para que no sean limitantes etcétera etcétera o sea es un trabajo no solo de arqueología sino también de ingeniería claro estamos de arqueología e ingeniería inversa como decía bueno este estamos llegando a la ahorita espero que haya sido informativo no sé si querés decir algo finalmente o tú Pepe digo para mí fue un fin de semana muy bueno extenuante este fue entrenamos mucho caminamos mucho dormimos poco este fue como debe ser se dio una circunstancia también que no se ve en el curso anterior que la gente se nos unió a las comidas ¿no? y ahí bueno pues la comunicación es más fácil se empatiza más con la persona conoce a la persona conoce más directamente ¿no? no es alguien que viene a un curso o nosotros que lo damos hubo mucha mucha bueno mucha comunicación también a nivel personal a nivel humano y eso es imprescindible la confianza y la comunicación para poder llevar cualquier proyecto adelante fue muy buena gente la que participó la verdad digamos que fue bueno bonito y barato lo que si ya los camareros ya sabían que cuando después del entrenamiento cuando venía yo me tenían que dar dos cervezas a la vez no una no dos a la vez una para bajarme la sed y la otra para disfrutar este no fue una experiencia fantástica y bueno vamos a intentar repetir este el verano próximo ¿no? si Curro te doy las gracias por haber venido al podcast la verdad que te pasaste sé que no fueron más fácil pero ahí estás como corresponsal en Cádiz en la tacita de plata ¿no? ahí va exactamente muchas gracias por invitarme me ha encantado bueno entonces hasta hasta la próxima bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayas disfrutado del contenido te recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales tanto en YouTube como en Instagram y Facebook y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast lo puedes hacer a través de dándome un súper gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video desde ya te doy las gracias y bueno nos vemos todas las semanas en Podcast 8 y te doy las